Chicle Trex te invita a jugar al Trex en raya y ganar hasta un Volkswagen Golf los domingos en VIP Noche. Carmen Russo, todo esto y muchísimo amor, sobre todo, muchísimo humor, ¿dónde? El domingo que viene aquí en VIP Noche en Telecinco. No faltéis, ¿eh? Estamos ahí. Aquí mismo. VIP Noche. El domingo a las 21.45 horas en tu pantalla, amiga.